Salve María, estamos aquí hoy a las nueve de la noche para dar, como hacía Don Bosco en su oratorio en Turín, para dar las buenas noches. Mucha gente nos ha pedido que hagamos este tipo de programas, lo vamos a hacer todos los días a las nueve de la noche, con algún pensamiento, alguna historia, algo que sea útil para todos, para antes de dormirse, ir con un pensamiento bonito, hermoso, a la cama. Y ahora entonces, yo lo que les quería decir, que este es el primero, y yo les voy a enseñar una música, una música que tiene un origen italiano, solo vamos a cantar el estribillo, y que es unas buenas noches a María. La Virgen María es nuestra madre, la Virgen María nos quiere más que todas las madres juntas querrían a un único hijo. Ustedes piensen en el amor de todas las madres, que se juntasen una única madre y que esa madre tuviese un único hijo. Pues bien, el amor de María por cada uno de nosotros es mayor que ese amor hipotético. Y ese amor lo vemos demostrado, especialmente a los pies de la cruz. La Virgen María podía elegir entre el bien natural de su hijo y el bien sobrenatural de toda la humanidad. Y ella no pidió la salvación de su hijo, sino que intercedió delante de Dios por la salvación nuestra. Y por lo tanto es un deber de gratitud agradecerle a la Virgen María todo lo que ella ha hecho por nosotros, e intentar hacer por ella más que lo que ella hizo por nosotros. Eso es imposible, objetivamente hablando, pero debemos desearlo, debemos desearlo, dar a ella más que lo que ella ha dado por nosotros. Y ahora les voy a enseñar esta música, ese estribillo, porque la música es larga, es en italiano, y todavía no hemos conseguido alguien que haga una bonita letra en español. Si alguien de ustedes sabe escribir letras, puede escribir en algún comentario para hacernos llegar y que podemos entrar en contacto. Y ahora cantamos el Buenas Noches a María. Yo lo voy a cantar una vez, ustedes van a ver que es muy fácil, y después lo vamos a cantar todos, yo aquí y ustedes allí. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches María, buenas noches, madre mía. Y ahora todos la cantamos, cada uno en su hogar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches María, buenas noches, madre mía. Y por la intercesión del corazón inmaculado de María y de San José, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes y permanezca para siempre.